¡Hola! ¿Qué tal amigos de Disección Radio? Un saludo y muchos besos con abrazos muy fuertes para Sandy Moon. Hermosa Sandy Moon, gracias, gracias por apoyar el teatro, gracias por hacer juntos esta aventura que no tiene fin, que nos va a sobrevivir cuando nos hayamos retirado de este planeta que es la vida teatral, que no tiene repetición, que es única cada función. Gracias, Sandy Moon.